Estamos aquí, en este estadio tan fantástico. Estamos aquí en nuestra casa, en esta casa que nos ha visto 26 años vivir momentos de enorme felicidad. Ilusiones, sueños hechos de realidad. Trabajar con mi padre, él fue quien me impulsó, por quien heredé esta pasión, desde muy niño. Y eso lo llevo adentro. Cumplí mi sueño, crecí soñando en poderlo lograr y lo logré. Hay tanta gente a la que tengo que agradecer que no terminaríamos tampoco. Mi equipo de trabajo, fenomenal. Hemos ido creciendo, hemos ido consolidando un trabajo en función de hacer de Liga la mejor institución. ¿Y saben qué? Lo logramos, lo hicimos. A cada uno de ellos, gracias. Los llevo en mi corazón. Hoy dejamos un legado de muchos años, 26. A nombre de mi padre, mío personal y de toda mi familia, solo quiero expresar mi gratitud hacia ustedes. Porque hemos tocado el cielo, juntos hemos tocado el cielo. Gracias a todos ustedes por su compañía, por su afecto, por estar ahí, en los momentos muy buenos, excelentes y en los momentos malos. Me llevo el cariño, me llevo el respeto de ustedes, suficiente con eso, lo logramos, hemos ganado. Espero que tengamos un gran futuro, con ilusión, nuevos capítulos, nuevos momentos. Vamos Liga.